Dios me lo bendiga mi gente como están Raúl Vargas TV con ustedes familia hoy recibimos una lamentable noticia que alrededor de las 3 de la tarde a nuestro hermano y consiervo de Dios José María Infanzón mejor conocido como Medialuna extraoficialmente se le sube el azúcar le da un infarto y lo traen aquí al hospital San Miguel Arcángel una noticia tremenda lamentable estoy aquí con Julio César príncipe de Dios bendiciones aleluya para toda mi gente bella nuestra ciudad capital nuestra nación Panamá aleluya como aquí desde lo previo del San Miguel Arcángel aleluya yendo la pérdida física nuestro hermano José María Infanzón una pérdida física pero un glorioso aleluya una gloriosa victoria porque a pesar de su trayectoria amén entregó su vida a Jesucristo amén y la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas bien pasaron y aquí todas son hechas nuevas aleluya puede haber un momento aleluya de tristeza de dolor nuestros corazones por la pérdida física pero sabemos que en el fondo nuestro corazón hay una gran paz aleluya porque sabemos de que aleluya hay una gran victoria aleluya de que nuestro hermano José María Infanzón hoy se encuentra en el seno de Abrán aleluya gloria a Dios bendiciones para todos vive Jesús amén mi hermano Julio César tú a qué edad conociste a José María bueno yo pude conocer a mi hermano José desde el 1982 cuando yo tenía casi la edad de 12 años que estábamos apenas empezando a vivir la vida amén en el área de allá de la vía España calle 50 San Francisco el cangrejo tumba muerto bueno teniendo decían los los niños de la calle amén y nosotros ahí comenzamos nuestra infancia ahí pudimos experimentar muchas cosas en el mundo la cual cuando uno se aleja amén se aleja de la familia y se va a la calle experimentar cosas amén se olvida de los estudios y comenzamos a ver cómo sobrevivíamos por nuestra propia sabiduría por nuestra propia fuerza por nuestros propios medios amén queríamos por lo menos limpiar zapatos muchas veces limpiamos vidrios vendíamos rosas vendíamos estampitas y de ahí sucesivamente fuimos viendo de que de que en la calle amén cuando uno se separa de los padres a esa edad amén es un peligro amén porque cuando hacemos así comenzamos a ver cosas y ya queremos por lo menos cada día más ver cómo 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 podemos comprar lo que necesitábamos pues en ese tiempo para comprar una zapatilla con ver una unos zapatos o pop y esto que los otros santos estaban en veintipico de dólares entonces nosotros teníamos que ver cómo lo compramos y muchas veces buscamos la manera más fácil de comprarla porque nos gustaba vestir bien esas cosas amén ya que ya que nos jugamos en las casas de nosotros nuestros familiares andamos por ahí dormíamos aleluya de repente arriba de los de los estacionamientos de los cines y esas cosas dormíamos en la calle amén pero bueno lamentablemente tuvimos tuvimos en ese tiempo en ese estado porque no conocíamos de dios estábamos cegados pero gracias a la misericordia de dios amén de que hoy en día pudimos conocer ese cristo de la gloria que le damos la gracia en otro padre celestial amén de que pudo tener esa ss ese encuentro con nosotros también porque en realidad pasamos pasaron muchos años y fuimos a diferentes cárceles y estas cosas amén porque eres buscar lo de nosotros por nuestra propia cuenta amén y sin querer estudiar lo que pensamos muchas veces los padres que los hijos pueden ir a la calle a ganarse el dólar siendo menor de edad amén para que no 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 sea un delincuente más adelante pero no es un peligro es un peligro porque en la calle no va a encontrar nada bueno no va a encontrar buenos consejos amén entonces qué pasa que de ahí comenzamos nuestra carrera delictiva porque ya no nos conformábamos amén con lo que ganábamos o limpiando zapatos vendiendo estampita o limpiando o limpiando vidrio sino que ya queríamos reventar un collar ya queríamos robar ya queríamos hurtar amén y ahí fue sucesivamente donde comenzó nuestra carrera delictiva amén pero gracias a nuestro padre celestial que él tenía un destino un propósito con cada uno de nosotros amén porque muchas veces ya pensábamos que no íbamos a pasar de los 18 años amén pero la misericordia de dios fue tan grande amén de que hoy podemos decir es venecer hasta aquí dios nos ha ayudado aleluya amén mi hermano cuando tú te enteras que josemaría se entrega cristo como como tú recibe esa noticia como te alegra santo para mí fue un gozo un gozo santo porque en realidad es algo es algo algo extraordinario algo maravilloso cuando un pecador se arrepiente dice que hay fiesta en los cielos amén y la biblia nos enseña de que dios vino por aquellos aleluya que dicen ser duro aquello que dice ser necios que dicen ser rebelde yo vino por ello amén porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y sin el cielo cuando un pecador se arrepiente hay fiesta tiene que haber fiesta también aquí en la tierra con todos los hermanos de la familia de la fe hermano acompañamos varias veces a josemaría a cabo verde también lo acompañamos allá a san joaquín verdad a llevar ese mensaje ese testimonio de él lo acompañamos ver a como hermanos en cristo y como que recuerdo te queda de josemaría o sea como persona como como tú describiría josemaría como persona uno lo recordaría hoy en día como un verdadero guerrero un ganador de mil batallas un hombre también renovado restaurado transformado por el poder de dios y es para para todos los jóvenes mensaje más para los jóvenes hoy en día están en la delincuencia amén de que una persona como josemaría como mi persona como muchos de los hombres de dios como josé santa maría zorrilla amén como nuestro hermano tato nuestro hermano totito nuestro hermano santiago fuente amén hermano carlos robinson alessi meléndez hombre que le entregaron su vida a cristo desde temprana edad amén nosotros podemos recordar a josemaría como un verdadero guerrero amén porque gracias al señor no lo mató una bala no lo mató un cuchillo amén no 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 murió la delincuencia murió con los pies aleluya con los pies parados en la roca con cristo jesús y yo lo recuerdo amén como un testimonio vivo amén de que cristo es la única solución amén a cualquier problema que tú tengas joven que me escucha hombres mujeres que me escuchan cristo la solución amén de verdad yo también siento esa paz de que josemaría no lo mató el régimen de noriega no lo mataron en coiba en la modelo no lo mataron cuando los policías le dispararon varias veces en su cuerpo sus enemigos y pasa este hecho después de que él ya comienza a caminar en cristo y a dar testimonio porque fue un hombre que que tuvo como dos años caminando en dios predicando las tres años predicando la palabra testificando de jesús y entendemos a él mismo entendía a las personas que quizás no creían en su cambio no creía en su restauración por su pasado y él y él maduramente lo comprendía y nosotros también entendemos aquellas personas incrédulas que no creen en el poder de dios que él es el único que pueda cambiar pero bueno sabemos que él está en el seno de abraham que él está con dios y lo vamos a ver amén próximamente en la boda del cordero el nombre de jesús así que yo le puedo decir amén como un consejo a toda la juventud amén hoy en día se encuentra en malos pasos también hay mucho que todavía apenas están empezando a vivir esta vida el crimen no paga la delincuencia no paga amén porque hoy en día ya no están echándole 20 años por un homicidio sino 30 35 40 50 años amén hoy en día amén las cosas no son como antes amén hoy en día cualquier amigo te vende por un par de dólares también mejor es agarrarte de tu amigo que se llama jesucristo en la buena y en la mala él está ahí para aprender amén hoy en día nosotros estamos aquí viendo como el señor ha transformado a muchos hombres de dios así como mi persona amén como podemos ser testimonio para mucho porque para eso el señor vino con los vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios y entendidos o sea que un corazón un corazón humilde un corazón humillado yo no lo desprecia así que ven a los pies de cristo pronto amén porque en cristo hay ganancia no hay pérdida en cristo no hay pérdida hoy puede en mi hermano jose maría infanzón amén mi consiervo amigo de milicia compañero de milicia compañero de trabajo hoy 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 falleció físicamente pero sé que aleluya su alma hoy reposa en el seno de abran porque porque hay una palabra que dice el apóstol pablo para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia aleluya esa es la satisfacción aleluya y eso es lo que hoy nosotros nos llevamos esa esa paz ese gozo de que murió en la mano de dios bendiciones amén dios me lo bendiga mi gente vamos a seguir tomando relatos de jóvenes que fueron creciendo con josé maría y pueden testificar del poder de dios que cambia es una lamentable pérdida de verdad pero es un gozo al mismo tiempo de que sabemos que se fue con cristo dios me lo bendiga le decimos no 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 no